Esta semana le estuvimos dando duro, duro, muy duro al tema de Vidanta. Sinceramente, me gusta agarrar temas así. Creo que mientras todos están distraídos por las cocholatas y que si el presidente dijo que hay que mover la Estatua de la Libertad y que si ya le sacó la lengua a la Raki... O sea, de verdad que cada vez que puede López Obrador inventa una cortina de humo para distraer a todo mundo, como esto del horario de verano. Y mientras estamos cayendo en el juego del presidente, yo la verdad me he cargado a revisar mejor aquellas cosas que no se hacen tan públicas que oculta el presidente y las convierto en video. Así que toda esta semana estuvimos trabajando el tema de la relación de los Chávez y los López y cómo se ha beneficiado Vidanta hoy en día y nos gustaría saber cómo se benefició López Obrador entonces antes en esa palabra entonces antes porque pues por algo está pagando, ¿no? Algo debe que está pagando. No es por cuates o porque le cayó bien. Algo debe López Obrador para pagar con tanto. Así que vamos con este último video de esta primera serie porque luego voy a regresar con ustedes y vamos a analizar temas allá en Quintana Roo, temas de sus parques temáticos, tema de el agua, tema del Tren Maya y finalmente el de las Islas Marías. Pero por lo pronto esta primera serie que les presento de videos que hoy termina vamos a platicar de la concesión que le entregó con agua para el campo de golf. El campo de golf de sus hoteles. O sea, ya quisieran los campesinos de este país tener esos privilegios de tener un pozo de agua profunda para regar, ¿no? Digo, si no tienes un campo de golf y no eres amigo del presidente, olvídate que te vayan a dar. Se los digo porque, miren, tengo muchos años trabajando en el campo. Muchísimos años. Desde hace de verdad muchos años estamos trabajando muy de cerca en el campo y veo a mis compañeros, veo a mis paisanos, veo a mis amigos lo difícil que es el agua en el campo. Y luego pues la con agua, pues bien atascada, no te da tan fácil las concesiones y cuando te las da te pone los reguladores y luego el problema es de con qué vas a sacar el agua, pues con una electrificación, con qué, pues un transformador, pero no te permiten el 110 porque nada más debe ser trifásica, porque la NOP todavía no estaba autorizada en ese entonces para equipos de 110. O ahora, hoy en día sí, ya, 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 digo, yo ya tengo una bomba sumergible de 110, pero, pero pues hace tiempo era imposible. Digo, no había, la NOP no te lo permitía y así ha sido. O sea, no ha sido fácil para los que se dedican al campo el tema de regar. Esa es una de las cosas con las que te enfrentas si quieres producir. No hay infraestructura, no hay apoyo del gobierno. O no, pues aunque tengas para la bomba, pues no pasa la luz y le vas a pedir a comisión y te están cobrando más de 40, 45 mil pesos por cada poste. O sea, dices, bueno, pues mejor me voy a Estados Unidos a trabajar. Pero si eres amigo del presidente, así mira los permisos. Ahora, se juntan las cooperativas, le juntan dinero, le mete dinero del gobierno municipal, del ejido, de los comuneros y dicen, a ver, ya tenemos para nuestro riego, ya tenemos para nuestra electrificación, ya tenemos para las bombas, ya tenemos para los transformadores. Lo único que nos falta es que el gobierno nos autorice a hacer el pozo. Y llevan dos años solicitando el pozo. Ya pasaron dos temporadas, ya deben el crédito. No, bueno, se desaniman los campesinos. Pero vuelvo a insistir, si usted tiene un amigo que es presidente y usted seguramente lo apoyó durante su campaña, su precampaña, pues cuando se siente, pues le va a dar la concesión así, aunque sea el agua para tirarla en un campo de golf. ¿Qué dirán los de Monterrey de todo esto, eh? ¡Guau! ¡Guau! Vemos las escenas donde ya se están agarrando a madrazos las familias de Monterrey por el agua y del otro lado del país, pues hay un rico, un solo rico que tiene concesiones para explotar el subsuelo. Y la Semarnap le dice, pues no hay bronca, saca el agua y régala. A lo mejor hay mucha guay. Lo dije en el video pasado. Que se vaya midiendo Daniel Chávez, porque tarde o temprano se va a acabar la gallina de los huevos de oro. Y entonces, y entonces adiós todo eso que ha echado a andar, a desarrollar. Cuando planea seguir ampliando sus parques, ¿tiene el cálculo de que le va a alcanzar el agua? ¿Que no van a hacer una sobreexplotación y tarde o temprano no tengan ni agua? Digo, la mitad del país ya no tiene agua. Aguas calientes. Aguas calientes, con lo próspero y con todo, no tienen agua. Ya las aguas, las famosas aguas termales, ya no salen. Las tienen que extraer muy, muy, pero muy, muy abajo. Pozos profundos de más de 200 metros. ¿Dónde se ha visto eso? Van a llegar a China, se siguen perforando. Va a salir lava en vez de agua, tarde o temprano. ¡Gracias! 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 Gracias.